¿Qué es Cablehonda? Encantado de estar aquí, conociéndonos por primera vez con todos ustedes, los colaboradores que han hecho que Cablehonda sea una empresa maravillosa, grande y con un futuro envidiable. Queremos en Tigo y en Millicom continuar haciendo de Cablehonda todavía mejor, todavía más grande. Queremos ayudar a construir un mejor futuro para Cablehonda y para todo Panamá. Nuestra misión, nuestro propósito, no es distinto al que ha tenido Cablehonda por los últimos años. Le damos un nombre distinto. Nosotros hablamos de construir autopistas digitales para el desarrollo digital, para la economía digital, para el futuro de los países que quieren abrazar de pleno la economía digital. Son autopistas digitales que se llaman banda ancha de alta velocidad, llegando a hogares, a empresarios pequeños, medianos y grandes. Eso es lo que hacemos, eso es lo que hace Cablehonda, eso es lo que vamos a continuar haciendo en conjunto. Ese es nuestro propósito, eso nos hace palpitar y hacer fuerte sentimiento en lo que hacemos. Panamá tiene cosas maravillosas. Es un país grado de inversión, es un país que geográficamente completa la huella de Tigo, Milicom en la región. Es un país fundamentalmente con una clase media creciente, ambiciosa, con ganas de crecimiento, un talento humano profesional y altamente desarrollado, una base demográfica joven que crecientemente quiere servicios de banda ancha, o que quiere servicios de televisión por pago. Es una economía saludable. Es un país de gente saludable, trabajadoras. Eso es Panamá para nosotros. Pero Panamá tiene otra condición única. Y es que Panamá se cuida a sí mismo. Su clase empresarial entiende, como entienden los accionistas de Cablehonda, como entiende Tigo, como entiende Milicom, que los empresarios debemos ser responsables frente a la sociedad, responsables frente a los trabajadores. Y eso es un intangible que hace que Panamá sea muy atractivo. Una clase empresarial que cuida a su país, que quiere el desarrollo de su país. ¿Y por qué Cablehonda? Porque es la niña más linda del barrio. Es la niña con la cual todos quieren bailar. Es la niña que ha hecho las cosas bien. Y lo digo yo, que he construido empresas de cable en otras partes, algunas de ellas muy, muy reputadas. Y en Cablehonda vemos, literalmente, la niña más linda. Nos encanta que Cablehonda haga parte de nuestro portafolio. Y ustedes nos ayuden a construir mejor cable, no solo en Panamá, sino en otros lugares. Lo he dicho y lo voy a repetir aquí. No venimos a Panamá a extraer riqueza. Venimos a generar riqueza en conjunto con ustedes. No venimos a restar, venimos a sumar y venimos a multiplicar. No venimos a recortar, venimos a crecer de la mano de ustedes. Nos gusta el crecimiento, somos jóvenes, aguerridos. Nos gusta construir un mejor futuro y venimos a hacerlo en conjunto. Tigo Milicom es una compañía grande. Operamos en ocho, ahora nueve países en América Latina, tres en África, estamos incorporados en Luxemburgo, tenemos ingresos anuales de más de 6 billones de dólares. Pero de corazón somos una empresa joven, una empresa guerrida, empresarial, una empresa que quiere crecer. De manera que sí, somos grandes, operamos en nueve países, tres en África, transamos en Estocolmo y próximamente en los Estados Unidos. Pero de corazón somos chiquitos y cercanos al cliente, como Cablehonda. Estamos en tres segmentos fundamentales. Fundamentales. Empezamos como una empresa móvil. Somos líder móvil número uno en todos los países en que operamos, con la excepción de Colombia, en donde ya alcanzamos el segundo lugar y estamos muy bien encaminados. Y rápidamente hemos ido construyendo una operación de Cable, ahí donde teníamos liderazgo móvil. Empezamos en Móvil, estamos creciendo con Cable y tenemos operaciones móviles, de cable y un creciente negocio de empresas fijas y móviles. Tres segmentos, dos de los cuales Cablehonda opera en Panamá. Mira, una empresa que entiende a quién se debe, entiende que tiene una responsabilidad con sus inversionistas, sin un retorno sobre la inversión, sin una estabilidad financiera a largo plazo, sin crecimiento, no hay acceso a fondos de capital para financiarse. Pero también se debe a sus clientes, sin un producto responsable, transparente, asequible para las comunidades, la empresa tampoco tiene vivibilidad a largo plazo. Se debe también a su gente, a trabajadores comprometidos, bien remunerados, con estabilidad, pero que también tienen un propósito, que saben que su trabajo diario genera crecimiento, genera desarrollo y bienestar para las sociedades. Y también, una gran cercanía con las comunidades, ser parte integral, motor de desarrollo de las comunidades, construir esas autopistas digitales, generar un espacio nuevo en la Internet que sea sano, que sea saludable para los jóvenes y para todos los que participan de ese mundo cibernético. Me están viendo a mí hoy como cara visible de una gran compañía, con operaciones en muchos países, pero detrás de mí hay un equipo que, al igual que ustedes, hace que las cosas funcionen, hace que los clientes tengan servicio, que las autopistas digitales se construyan. Sin ese equipo que está detrás vivo, sin ustedes, nada de esta realidad, nada de este compromiso social, nada de este crecimiento, se hace realidad. Y por eso, estoy aquí, hablando directamente con ustedes, con Nico, con su papá, hemos hablado mil y mil y mil veces de lo importante que es que una empresa entienda que se debe a sus clientes, a sus colaboradores, a su comunidad, tanto como a sus accionistas. ¡Gracias!